Escucha, dime, se me ha ocurrido un nuevo deporte. ¿Cómo? Pues mira, iba a Correos y estaba llegando tarde. Me he puesto a andar, y a andar más rápido, y más rápido, y he llegado mucho antes. Y me siento mejor. Vamos, anda rápido. Sí. ¿Cómo lo quieres llamar? Pues no sé, iba a Correos, rápido... ¿Correr? Vale, entonces tú eres un corredor. No, un runner. Pues he pensado que podríamos quedar con otras personas para correr. ¿Correr a dónde? No, no, a ningún sitio. ¿Pero porque te persigue alguien? No, 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 porque sí, por correr. Vale, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Correr 100 metros, 200...? No, no, más. 800 metros, un kilómetro, me parece mucho, pero si quieres ponemos... No, 42. Pero tú eres loco. Podemos crear otras carreras, 20K, 10K, 5K... ¿Y cuánto piensas pagar a la gente para que corra? Ah, no, nada, nada. De hecho, que paguen. Pero tú estás... Bueno, pues algo les tendrás que dar. Es un dorsal. ¿Un dorsal solo? ¿Se te van a desnutrir? Pon agua. Vale, pero mucha agua. Bueno, a ver, una o dos veces tampoco... ¿Se van a desmotivar? No, escucha, pon gente con tambores tocando. Eso motiva. ¿A quién no le motiva unos tambores? Vale, entonces me estás diciendo que tú no le vas a pagar nada a la gente. Que encima quieres que la gente te pague a ti. Y tú a cambio les das un dorsal de papel, una botellita de agua... Y les pones unas personitas tocando el tambor. Sí. Pero vamos a ver, ¿pero tú crees que la gente es idiota? Yo creo que puede funcionar. ¡Vamos! ¡Vamos!